Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Joseb Ultime y estamos aquí en un nuevo video para este canal. En esta ocasión hablaré sobre YouTube Rewind. Sí, ya un poco tarde creo que lo hice, pero prefiero hacerlo. Aquí quiero hablar seriamente de este tema. Como se lo hablarán, YouTube cada año hace un video, un videoclip repasando todo lo mejor que fue de cada año, ¿no? Ya empezó creo que desde 2012 y actualmente sigue haciendo, ¿no? El tema con este es que ha sido demasiado criticado, demasiado odiado desde el 2018. Y viste, y vieron como hace varios días, yo ya lo había visto, tenía como 3 millones y ahora ya ha llegado, va a llegar a los 10 millones de dislikes. ¿Por qué tanto odio? Y bueno, por las mentiras y todo lo que dice YouTube. Muchos hoy les dijeron que no podían publicitar su Twitch y ahí meten a Ninja, que es el mejor jugador de Fortnite en Twitch. Así que forma de re hipócrita de respetar los clave de contenido para hacer YouTube. Y también esa parte del bosque es demasiado aburrido y hablan del tema de la, el tema ese de género y de la violencia y todo eso. Hay la enfermedad y cuando alguien habla de YouTube eso te censuran el video, te desmonetiza todo. Así que si dice que eso es libre de hacer lo que quieran, no, es una re mentira. Ah, y el título de video que dice que los usuarios tienen el control de Rewind es una real mentira. Y creo que hay varios temas más, ¿no? Y aparte está demasiado family fairing, demasiado infantil. Que no sé si a alguno le gusta, pero a mí no me cae nada bien. Ya que dice, bueno, eso es para los niños, ¿no? Pero al principio muestran algo que ese es el baile cuando la gente baila afuera del auto mientras está en movimiento. ¿Eso es seguro para los niños? Bueno, no sé. Se contradice demasiado este YouTuber One, los clave de YouTube. O sea, la gente de YouTube no sabe nada de los memes que hubo que faltaban, varios memes o tendencias que hubo este año. Podría ser una tonelada de cosas que faltaban, como el de PewDiePie, esos T-Series, Infinity War, la muerte de Stan Lee, de... Ah, la muerte de ABC. Yo lo había compuesto un Rewind antes, o participó, no me acuerdo, de ahí. Y acá no hicieron ni una mención, nada. Y si vayos YouTubers no participaron ahí, capaz, uno por tiempo, otro rechazaron. Pero, bueno, decisión de ellos nomás, ¿qué vamos a hacer? La verdad, sí hay muy poco, no conozco a casi nadie en lo que está en YouTube. Y bueno, acá voy repasando, verlo de vuelta, que... A ver si me acuerdo, yo había visto esto unas dos veces, pero no lo vi más. Repasé este video, bueno, voy a verlo una vez más. Y sí, ya vi acá recién que ya tiene más de 9 millones de dislikes. Caso peor del de Justin Bieber. El tema con Justin Bieber es que también más ha... Es más amado, tiene más likes. Y bien, ya arranco con este análisis de este YouTuber One 2018, bueno, empecemos. Lo primero que vemos acá es a Will Smith, que estaba viendo su celular, ven que hay en tendencia. Si, algún se molestaron, pero a mí no me molesta nada que participe, la final me agradó. Es un actor de Hollywood y también tiene su propio canal de YouTube y hace contenido ahí. Así que eso no me quejo. La forma de actuar, capaz, no es buena. ¡Ya! Se va a actuar un poco, pero, capaz, eso no me interesa. Cuando dice que lo mejor del año es Fortnite, y bueno, mete Fortnite. Acá está estos pibes del autobús que vuela. Y ahí está Ninja, el mejor jugador de Fortnite que de Twitch, pero bueno. Bueno, de música y saltar, y acá el uso habla, eh. Que también es un... No hace mucho YouTube, pero también Twitch. No importa. ¡Todo el mundo, fuera! Bueno, ahí salta con un croma verde, pero bueno. Bueno, acá está el YouTuber argentino. Está Sofía Castro, el otro, no sé cómo se llama. Ella aterrizó esa negra en un carrito. Y bueno, ahí salta en un efecto no muy bien realizado, pero bueno. Bueno, eso es lo épico que hemos visto, eh. Después, una pausa larga. Hablando de que tiene que haber en YouTube Rewind, y pone K-Pop. Bueno, acá está Casey Neistat. Bueno, ahí bailan los YouTube, no sé si dan. En un croma, realmente... Ay, horrible. Se nota, es que pantalla verde. O año pasado, el año pasado, o antepasado, no se notaba eso. Ni en 2014 tampoco. No, está muy mal realizado eso. Ah, esa de comida, capaz lo entienden los coreanos. Yo no sé nada de eso. Bueno, acá ha metido más dibujo animado, eh. Sí, me bailo hasta ni peor. Pero algo que me gustó, no sé si el animador lo hizo a propósito, o no sé. O por casualidad, es que aparece la silla de PewDiePie ahí. Y mejor la silla de PewDiePie. Capaz YouTube no quiere más PewDiePie, así que el animador le jodimos. Se puso su silla. Por lo menos hay algo de PewDiePie en el video. Por lo menos un por ciento, ¿no? Bueno, acá es la parte más soya del video. Los Family Friendly hablando en un bosque. Ah, sobre lo bueno y lo más, yo qué sé, y todo. La verdad, esa parte me re aburrió. Bueno, la única parte que me gustó es que hablar acá a Loisito Comunica. Bueno, el otro, no sé quién es. Me gustó mucho que hablar a Loisito Comunica está... Me cae muy bien ese. Y bueno, todo esto era para que aparezca acá una proyección de los comentarios de YouTube. Ah, mira acá dice uno. 2016 La Roca y Will Smith. ¿Qué es lo que los fans quieren? Bueno, son comentarios que se hizo YouTube porque no hay una imagen en los costos acá de usuario. Comentarios que se han hecho ellos. Y todo eso era para... Todo ese discurso era para esto, para los comentarios. Eso tenía que poner al principio. Ahí debió poner eso. Hacer el video por lo menos cuatro minutos creo que iba a durar el video. O dos minutos, no iba a durar. Pero pasé que YouTube quería lavarse la mano del tema este de Logan Paul y del cadáver. Y muchas cosas bizarras que hubo y quiere limpiarse la mano frente a la marca. Y bueno, ¿qué más decir? Después este... La ropa cuadrada que no sé qué es. Acá está Lele Posts, pero casi ni se ve. Ah, bueno, acá está el del fútbol. El fútbol de 2008 fue el mundial. Bueno, no me quejo mucho, pero esperaba algo un poco más... No sé que tenga por menos de selecciones, la menos de selecciones. Pero bueno, sé que tienen las camisetas de color de YouTube, pero bueno. El pasado muy desapercibido, tampoco es que te impresiona nada. Bueno, acá aparece el hermano de Whatever. Ahí una minicena. Acá está un auto volador, no sé qué. Acá está el ASMR, ese que hace ruido, no sé qué. Que hace ruido y escuchar, no sé. Y aparece YouTube random. No hay ninguno de que hace ese contenido, ¿no? Son YouTube random posicion ahí. Y por cuarta vez metió un Fortnite de vuelta. Todos los YouTubers bailando Fortnite. Ah, aparece una YouTube argentina, Laina, en esa parte. Pawey de Diana Jones y este baile infantil. Que no me gusta. O sea, parte de baile infantil, bueno, no está bien. Y bueno, ahí terminó este YouTube Rewind. Ahí vueles mi miedo al autobús nomás y ya está, termina. Después está con este tipo haciendo arcilla el botón de YouTube. Haciendo el botón de play de YouTube en arcilla. Ah, está, está bueno. Me encanta los YouTubers que participaron. Sí, nada más, eso fue todo. La verdad, este Rewind fue un desastre. Y ojalá que el año que viene sea mejor. Por lo menos mejor o más entretenido. Espero que YouTube se dé cuenta de la gente que repudió este video. Y aparte dice que el usuario tiene el control de Google, lo que es una real mentira. ¿Por qué hay tantos dislikes, eh? Se ha preguntado. La verdad me quedo con el YouTube urbano 2015, que no me gustó a mí. 2016 también me ha gustado, que no tanto. Por lo menos había YouTube gameplays acá. Aparte de los gamers, no está mucho, eh. Pusieron Fortnite, pero casi poco que hace gameplays, eh. Bueno, YouTube nunca me valoró eso de los gamers. Ya que con los juegos, YouTube sí es más famoso, eh. Pero bueno, que se hace. Y bueno, nada más. Si te ha gustado, dale un me gusta, compartirlo y suscribirte. Y nos vemos en un próximo video. Que bueno, ya hablaré de películas y además gameplays, no sé. Ya nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video